Escuchar a nuestros clientes es el primer paso para hacer las cosas bien. Por eso, cuando nos pedisteis una factura más clara, transparente y fácil de entender, os hicimos caso. Aquí tienes tu nueva factura de Iberdrola. Empezamos por la parte superior, donde encontrarás el tipo de servicio al que corresponde la factura, la dirección donde te la enviamos y los datos más importantes, incluyendo tu número de contrato. Después, llegamos a un punto clave para ti, el resumen de tu factura. Aquí, te informamos del periodo de facturación y el número de días que se incluyen en factura, los principales conceptos y, además, este es el lugar donde encontrarás el importe total a pagar y la fecha prevista de cobro. También, en esta primera hoja, contarás con información personalizada y consejos que te ayudan a ahorrar y se adaptan a ti. Además, como siempre, te recordamos nuestros canales de atención para ayudarte en lo que necesites y para que tú nos ayudes a seguir mejorando. Ahora, pasamos a la segunda hoja. Aquí lo primero que verás es este gráfico donde podrás comparar el consumo de tus últimas 14 facturas, especialmente la actual y la del mismo mes del año anterior que vendrán marcadas en verde. Si ves que alguna de las barras aparece con rayas, el consumo de esa factura es estimado. Seguimos bajando y entramos en el detalle de tu factura. Es un desglose para mostrarte con total transparencia cómo calculamos los distintos conceptos de tu factura. A continuación, la información adicional incluye los datos técnicos y datos de pago de tu factura. Y en el gráfico que la acompaña, te mostramos un desglose de esa parte de tu factura que está destinada a pagar impuestos, cargos y otros conceptos. Al final de esta hoja, encontrarás información relevante, ya sea porque afecta directamente a tu factura o porque nos lo exige la normativa. Por último, en la tercera página, te informamos de dónde viene la energía que consumes, el impacto medioambiental que está teniendo y la garantía de calidad de nuestro servicio. Porque si hay algo claro es que en Iberdrola nuestra prioridad eres y vas a seguir siendo tú. Por eso estamos aquí para ti, trabajando para mejorar cada día. Gracias por ver el video.